En Gesell-Chacán, Campeche, el Día de Muertos se vive de una manera única. Los habitantes del poblado de Pomuch, herederos de una de las tradiciones más antiguas de la región, recibieron a sus santos difuntos con la limpieza de huesos. Esta tradición consiste en retirar cuidadosamente los huesos de sus nichos, limpiarlos y adornarlos como muestra de respeto y amor hacia quienes partieron. Es como un medio de agradecimiento que ha pasado otro año y dar gracias a ellos también que nos cuidan. Donde quiera que estén, ellos nos están cuidando. Porque muchos dicen que no es cierto, pero yo sé que sí es. Hemos visto cómo las personas cuidan de sus muertos y limpian sus huesos. Es muy impresionante porque hay más de las huesas en todo el mundo.